y andamos aquí otra vez en el centro de jerez vamos a dar las últimas vueltas aquí ya soy la banda de atrás que conozcan la iglesia de la virgen de la soledad muy bonita lo voy a llevar ahí para que conozcan también la iglesia de aquí ahorita lo voy a llevar aquí al centro donde están hoy la tambora ahorita nos vemos en un ratito más bueno ya soy la otra banda ahorita vamos a ver que para que vayan allá ahorita lo llevo pero primero lo voy a llevar a la iglesia así que vamos a sacar la iglesia que miren y conozcan aquí esta es la virgen de la soledad así que miren ahí se ve el cumplo miren chulada aquí está la iglesia así que te voy a llevar a que conozcan otra nueva iglesia está aquí cerquita del centro del jardín cuidado con las bicicletas que no se las van a llevar si se ve muy muy bonita para que vayan viendo otra nueva iglesia aquí ay creo que hay boda hay boda que ahorita miren miren aquí está otro que también está muy bonito este edificio miren miren aquí estos rinconcitos nos hemos metido ahorita creo que hay boda como les digo vamos a ver a ver que quien sale ahorita nos entraron saber que encontramos déjenlo voy a entrar acá por la entrada para que vean aquí la entradita miren esta es la entrada aquí si pueden ver es que vamos a ver ahorita es que vamos a ver vamos a que la a la nieve que la conozcan miren está muy 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 bonita esta iglesia también miren como está que la conozcan ahí está ahí está la virgen de la soledad conozcan que la conozcan Vamos a alcanzar No deja ver el sol Muy, muy bonito Vamos a conocer este lado Déjenlo llegar para este lado Un confesionario En la casa donde tiene la... ¿Cómo se llama? Wow Miren este cuartito A ver, por este lado Miren, qué bonito Encima ¿Cómo se llama? Miren Los clavos Es muy bonita esta iglesia también Muy grande Muy bonita, miren Por acá, este lado Miren, qué bonito Miren, este lado es acá para salir la calle Está bien, cómo está Muy bonita So big, miren The church So nice Y de este lado Tienen El mismo El mismo El mismo Salida Miren El mismo diseño El mismo campanario Es igual Muy bonito Muy, muy bonito Muy, muy bonito Vamos a llevarles a la última toma Muevo mucho Pero no tengo Muevo mucho Si pueden ver Allá está el centro Miren, está cerquita De ahí Del centro Estos de aquí Se vienen caminando Se vienen a ver la iglesia Se vienen a personal Muy bonita Se vienen a la iglesia aquí Así es de que Ahorita vamos a ver aquí El centro Para que en uno Escuchen la música Ahorita se veía la música Vamos a ver si todavía hay Para que oiga un poquito Así es de que Ahorita vamos allá Para que vean que Jerez Siempre está alegre Ahorita tiene la Norteñita adentro O sea, vamos a la antigua El centro Pues ahorita ya no se oye ruido Pero Ahorita se va Ahorita lo hacen Y aquí está El carta también Así es de que Ahorita vamos a meter ahí ya O vamos de una vez A ver qué Qué es lo que hay ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Oye, oye, co practical Y aquí está ¿Qué es lo que hay que hacer? Vale, oye Hoy hacer Oye, empezó la banda Estamos allá En el centro Ahorita Al centro Ya estoy en ruido Ya estoy en ruido Ya estoy en ruido Soy la música Así de que Vamos A ver vamos a chisme vamos al ruido bueno trajeme esta avisadora ando con el teléfono en la mano pero esperemos no se muevan mucho la cosa aquí hay muchos tamborazos esperando ah 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 ¡Gracias! 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 Acá hay más esperando Ahorita Estamos aquí siempre alegres Vamos a ganar una botella de tequila ¡Ya hay fugas! ¡Vamos! ¡Gracias por todo! ¡Ahí estamos!